Hermosas, ¿cómo están? Pues se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo una pequeña reseña de un corrector que me habían estado pidiendo porque lo subo a redes sociales, sobre todo en historias de Instagram y entonces me llegan como preguntas de Hilda, ¿qué te parece este corrector? Explícanos, dinos qué onda, te gusta, no te gusta. Y bueno, por eso el día de hoy lo grabé y ya ahorita les platico qué onda. Por lo pronto y antes de empezar este video, les recuerdo mis redes sociales, se los dejo por aquí, espero que ustedes puedan seguirme, ya seguramente las tengo harta con este tema porque siempre se los recuerdo. Pero bueno niñas, vamos a empezar y estamos hablando de este corrector que es un producto lanzamiento de L'Oreal, y es el L'Oreal Paris Infalible More Than Concealer, el tono que yo utilizo es 329 Cashew. Bueno, pues vamos a empezar. Tendrá, pues la verdad no tanto tiempo en el mercado, yo lo compré hace un mes, lo compré en Walmart, el precio a mí me tocó un descuentito, no sé por qué había en ese momento descuentos en Walmart, por él pagué 179 pesos, había una oferta de llévate dos por 300 y algo, pero la verdad es que no quise comprar los dos porque tengo un mundo de correctores todavía por utilizar, por probar nuevos, entonces dije no, con uno está bien. Bueno, ahí les va. Este es una presentación más grande de lo que usualmente un corrector tiene, déjenme checar cuántos mililitros o miligramos son los que tiene esto. No sé cuántos mililitros vendrán, pero bueno, ahí les va. El aplicador es este. Viene bastante gordito y me recuerda muchísimo al corrector de Tarte. Déjenme verlo. Aquí lo tengo. Este es el Shape of Tape, perdón, Shape Tape de Tarte. Vean, es muy similar a ahí están empezando los cerreros. Ya ven, estaban calladitos, empecé a grabar y listo. Voy a cerrar la puerta del estudio, espere. Listo, creo que sí sirvió, se callaron un poquito. Vean, es muy similar el aplicador, esto es algo que me gusta muchísimo y sí viene, la verdad, muy similar la aplicación, muy similar la consistencia, pero ahí les van los puntos. Primero les voy a platicar de L'Oreal y ahorita les voy a platicar qué onda con este. Ok. Me encanta la aplicación, me encanta que tenga este aplicador como infiltro, muy, muy gordito. Me queda bastante bien. Ahorita les voy a dejar un pequeño video. Es lo que estoy utilizando. Este, el tono 329. Tiene durabilidad, sí, pero no como yo quisiera. Aquí la verdad es que no prometen grandes cosas. Dice corrector de alta cobertura. Es todo lo que dicen. Yo sí considero que tiene alta cobertura. No completa, no total, pero sí, sí tiene cobertura. El empaque dice infalible y según yo tengo entendido, todos los empaques de infalible son, creo que prometen 24 horas. Déjenme otra vez me voy a voltear para sacar las bases de esta línea que tengo de L'Oreal para checar la duración, a ver si en las bases de maquillaje viene y dice, es bueno, ¿eh? Porque recuerdan que apenas depuré este cajón y creo que no me dejé ninguna de L'Oreal. Según yo sí. ¿Qué me pasa? Pues no, infalible, sí, 24 horas. Ok. Se supone que esa línea se caracteriza por eso, por prometer 24 horas de duración, pero este empaque no lo dice, así que no va por ahí. Sí creo que tiene muy buena cobertura, pero no creo que sea de 24 horas, aunque el empaque no lo dice. Entonces no me voy a pelear con ese tema, ni mucho menos, porque pues el empaque no lo está prometiendo. Yo tengo piel mixta. En esta parte, bueno, ya en la frente ya no tanto, pero esta parte, la nariz, se agrega grasita, la verdad es que sí. Todo lo demás siento que es piel normal, se me ha estado como mejorando mucho por la rutina de skin care que estoy haciendo día con día. Y la única parte como problemática con este tema son los párpados, que pues obviamente tengo que utilizar un primer. Y la nariz, entonces, esta parte para mí es muy sensible. Algunos correctores yo no sé por qué los empiezo a aplicar y casi siempre los aplico con una esponjita húmeda y empiezo a sentir una especie de ardor. Este la verdad es que es bastante gentil. La aplicación es muy fácil, se difumina muy rápido. No es de esos correctores en los que te pones un poquito de producto y enseguida lo tienes que empezar a difuminar porque si no se penetra tanto en la piel y se seca y ya no hay manera como de difuminarlo. Este sí te da algunos minutitos chance para que ya lo vayas difuminando de la mejor manera. Ahora, he probado con varios polvos, varios polvos de alta gama. Es que ahorita no tengo ningún polvo de alta gama. Ah, tengo el de It Cosmetics, pero lo siento muy claro. Entonces ahorita no, porque les digo que a mí la cámara ahorita me está haciendo una jugarreta en donde me veo más clara acá que el cuello para abajo. Pero yo me veo aquí en el espejo que tengo de frente y la verdad es que me veo exactamente igual. Tengo que checarle las configuraciones nuevamente a la cámara para que no haga rebote. Las bases de maquillaje que utilicé, me puse la de una combinación de una de Physicians Formula con una de Marifer. Y la verdad es que las dos no tienen protector solar, entonces no entiendo por qué es que se ve así con la cámara. Pero bueno, es tema de configuraciones de la cámara. Ahora, el polvo que más me ha gustado para sellar este corrector es este de City Color, el Banana Powder. Esto de verdad ya es viejecito, pero me gusta mucho que lo volví a comprar. Me encanta el tono. Creo que va bastante bien con mi tono de piel. Ahora, me van a preguntar de la durabilidad. Es que a mí esto no me dura tanto como yo quisiera. Otros correctores, por ejemplo, ese de Tarte, me llega a durar en buenas condiciones que serán 6 horas. Este me llega a durar en buenas condiciones 4 o 5 horas y después lo tengo que estar como retocando, sellándolo nuevamente, llevarme la esponjita mojada porque si de repente me llega a sacar una linecita y pues la tengo que difuminar y nuevamente pasarle una ligerita capa de polvo con brocha es la mejor manera. No, siento que este producto si lo apelmazas y haces el efecto baking, eso, se apelmazan y no queda bien. ¿Me gusta? Sí, sí me gusta. Yo creo que este es un muy buen producto. El precio es bastante, bastante accesible. Siento que está bastante bien. La paridad, precio, con calidad van de la mano. No siento que sea un corrector costoso. No, tampoco creo que sea súper barato, pero me gusta, me gusta el color. Siento que va perfecto. Me encanta que tiene muchísimos tonos. Les voy a dejar aquí una pequeña imagen de todos los tonos que encontré. Me encanta también que el envase no promete cosas que no cumple. Por ejemplo, dice, sí, infalible, pero no te dice cuántas horas se supone las que deben de durar. Entonces, eso también está bastante adecuado porque no me gusta que digan 24 horas, 12 horas y que a mí nada más me duren 6, 5 horas. Eso, no sé por qué, pero me molesta muchísimo. Les voy a dejar aquí un pequeño video de cómo fue que me lo apliqué y regreso con ustedes. Entonces, el aplicador lo tiene bastante gordito, entonces para mí eso está bastante, bastante bien. Esta vez me fui por un tono no tan, tan claro como a mí me gustan porque pues estoy un poco morenona. Y bueno, pues así es. Primero lo voy a aplicar y así es como se ve. La aplicación es bastante sencilla. Ok, ahora sí. Vean, es la verdad bastante, bastante, bastante fácil aplicarlo. Yo lo hago con pequeños toquecitos, muchos y repetidos en el mismo lugar. No barro, no jalo, no me gusta. Creo que esta es la mejor manera para aplicar el corrector. Y sobre todo en esta zona, que para mí es una zona un tanto difícil, porque si no lo llego a trabajar de la mejor manera, sí se me hacen grietas y se marcan arrugas que no existen. O que al menos no existen tan marcadas como cuando se marca esto. Vean, las pecas se fueron difuminando, se taparon, se cubrieron un poco. Eso es lo que me gusta. El color lo veo bastante bonito. Vean la diferencia, como que el ojo se almendró más, se alargó más. Y eso es algo que me gusta también. Ahora vamos con este otro lado. Esta esponjita, porque yo sé que también me van a preguntar. Esta esponjita es de Prolux y me encanta, de verdad me encanta. Creo que me costó algo así como 70, 80 pesos lo compré. Perdón, tuve que parar porque entró una llamada. Tuve que ir a contestar. La esponja les decía, la compré en Trendy y vean. Tapó las pecas y eso para mí, sé que se ve muy bonito. Se ve natural porque las pecas todavía se ven ahí ligeramente, pero bonitas. Algunos correctores en mi experiencia me hacen ver las pecas grisáceas y feas. Y la verdad es que no me gusta. Bueno. Esta parte que ahorita también la traigo obscura por el tema del sol. A mí la verdad es que el sol no es como de mis mejores aliados. Yo no me bronceo de una manera bonita. Yo me bronceo, más bien, me quemo y me pongo grisácea. Y eso es algo que, bueno, me choca. Con el resto del producto, la verdad es que no quiero poner más. No quiero estar apelmazada, pues lo esparzo por la frente. No se preocupen. Ahorita voy a poner un poco de contorno y esto se va a, pues se va a mimetizar. Pero vean, la aplicación, en mi opinión, es muy, muy bonita, muy generosa. Se aplica bonito, no se ve feo, no se ve apelmazado. Este es algo, un producto que me gusta mucho. Este es el Banana Powder de City Color. Y con una brochita así, sueltita. Y a toquecitos voy a ir sellando esto. Es lo que descubrí, porque si yo sellaba el corrector con la esponja con la que lo difumine, o sea, como que se apelmaza, como que menos es más con este producto. Yo creo que con un poquito de polvo suelto, ni siquiera para hacer el efecto baking. A mí me gusta así, de manera ligerita. Y lo esparzo por todo, por todo mi rostro. Es que, vean, la diferencia está cañona, pero aquí yo me veo bastante bien. Yo no sé qué hacen las luces. Se ve súper raro y se ve feo, pero les prometo que es el tono. Vean. Pues ahí está el corrector, la verdad es que ya está bastante bien sellado. La manera en que yo checo que esté bien sellado es que no haya como adherencia entre mis dedos y mi piel. Eso significa que ya está súper bien sellado. Paso la prueba y la verdad es que me encanta. Voy a ponerme, o más bien, voy a terminar el maquillaje, el contorno y lo que me falta, las cejas, y regreso con ustedes. Bueno, niñas, pues esta es la breve reseña. Una reseña muy, ¿cómo le decirlos? Muy orgánica, como de, pues es lo platicándoles de manera así, casual, lo que a mí me pasa con este corrector. Siento que son videos más amables y no entran tantos tecnicismos, perdón, de esto, lo otro. Creo que esto da mucho más información y tiene mejor contenido. Ustedes déjenmelo saber si les gustan más las reseñas así, platicándoles qué onda, o platicar exactamente qué es lo que dice en el empaque, qué es lo que encuentro en la página de internet. Yo creo que vale muchísimo más la experiencia propia que lo que puedas encontrar en internet. Pero bueno, eso ya depende de gustos. Yo estoy para lo que ustedes me indiquen. Por favor, déjenme en los comentarios para saber cómo es que les gustan las reseñas. Por lo pronto, este producto sí lo recomiendo. Ojo, tengan cuidado, porque si quieren un corrector con mucha, mucha durabilidad, este no es el caso. Si quieren un corrector con vertura, con cobertura, perdón. Sí, sí lo recomiendo, es muy bueno. Me estaban preguntando por ahí en redes sociales si esto era como un dupe de este... Perdón, de el Chef Take the Tarte. Yo creo que sí, el único fallo o la única diferencia entre este y este es la durabilidad. A mí esto me dura mucho más horas en buenas condiciones que esto, pero la diferencia también es mucha. Esto, según recuerdo, cuesta como $600, $700 pesos. Entonces, con el dinero de este te compras cinco de estos... No, bueno, cuatro o cinco. Entonces, es la única diferencia. Si ustedes le tienen ganas a este corrector, yo creo que esta es una muy, muy, muy buena opción para poder, pues, darse ese gustito. A veces no contamos con el dinero para comprar algo así y esta es una excelente opción. La única diferencia, como ya se los dije, que yo encuentro es la durabilidad. De ahí en fuera, el aplicador, la consistencia, la manera de fuminar, la manera en que lo sello. Yo creo que es exactamente lo mismo. Se parecen mucho. De verdad que sí creo que es una muy buena opción esto de esto. Y si esto ni les interesa, pues, de verdad, esto sí, yo creo que sí lo tienen que probar. Bueno, niñas, por mi parte, el día de hoy es todo. Es una breve reseña o mi opinión muy particular. Esto es lo que a mí me pasa, lo que a mí me sucede, la experiencia que tengo con este corrector. Espero, espero, perdón, que la información de este video sea de su utilidad. Yo estoy súper contenta por tener el tiempo para estar con ustedes, platicarles y dejarles un poquito de lo mucho que yo aprendo o tengo experiencia de los productos que voy a probar. Pero bueno, les dejo millones, millones de besos súper, súper tronados, abrazos bien bien apretados y, pues, nada, nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!